Música Dicen que yo no sé amarla por él y que no siento nada dentro del alma Dicen que tengo hielo por corazón y que por esto nunca ha partidado Pero yo solo sé que eso es mentira Mi corazón dirá Que cuando, cuando me enamoro me siento tan bueno, todo me parece mejor No me cambiaría por nadie en el mundo si me enamorara de ti Cuando me enamoro, me siento tan bueno Todo me parece mejor, no me cambiaría por nadie en el mundo Si me enamorara de ti Amor es lo más grande de la vida Amor es lo que mueve a todo el mundo Por eso a los que dicen que yo no siento Yo no sé, no me cambiaría por nadie en el mundo Que cuando, cuando me enamoro me siento tan bueno, todo me parece mejor No me cambiaría por nadie en el mundo No me cambiaría por nadie en el mundo Si me enamorara de ti No me cambiaría por nadie en el mundo